Los procesos de emancipación se reaseguran cuando gozamos de la autoconciencia sobre la autonomía del idioma que hablamos en sus infinitas variedades. Y una democracia política se puede también definir como el enorme gozo y esplendor y la enorme capacidad de pensarnos a nosotros mismos a través de la diversidad lingüística que no a pesar de eso, sino que también por eso nos hace una nación con proyectos de soberanía. Este crisol de razas que no ha dado aún sus resultados, imagínense cuando dé sus resultados este crisol de raza de Argentina, es un país tremendamente original de todo punto de vista y más desde el punto de vista de la música y las regiones. Ustedes, nosotros, los que están allá, los indígenas, todos. Todos los que vivimos acá somos cultura nacional. Yo hablaría de una construcción barroca. El problema del barroco latinoamericano es central en la identidad latinoamericana, que es un estilo fruto de las múltiples apropiaciones, es un estilo apropiacionista, no es un estilo estético exactamente, más es un estilo ético por ahí. Yo creo que sería la hora de empezar a saldar esa cuestión y empezar a construir una operación de apropiación. Cae de Maduro que sea este el gobierno que cree un ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado sobre las que Néstor y Cristina construyeron su proyecto político son culturales, profundamente culturales, porque este proyecto político es político, económico y cultural o no es. La cultura no es un hecho acabado, nunca puede ser, Dios mío. Es justamente eso, un territorio donde discutimos, contraponemos, coincidimos, pensamos juntos, disputamos. Es necesario ese territorio, porque es la única manera en que se sigue construyendo y sosteniendo identidad. Gracias.